...de petróleo, de PDVSA Petróleo, una data de 13.800 trabajadores. Cuando hago el cruce con esa data, con los 46.600 trabajadores que ellos están presentando, actualmente nos encontramos que más de 9.800 trabajadores están siendo excluidos. Hay elementos suficientes de peso para nosotros determinar que ese proceso electoral es un proceso fraudulento. ¿Qué pasa si las elecciones no se llevan a cabo el próximo 22 de septiembre? Mira, nosotros, yo como lo dije particularmente, no soy partidario. Tenemos que ir a elecciones. Pero nosotros podemos ir a elecciones con un megafraude. Por eso nosotros denunciamos ante el país el megafraude del presidente de la Comisión Electoral, señor Manuel Páez, y avalado por el presidente de la Federación, señor Guilherme Ángel. Nosotros no vamos a permitir a los trabajadores que se cometa un megafraude y estamos exigiendo el derecho democrático, el derecho humano a la participación en este proceso electoral y los vamos a pelear. Señor López, tengo que pasar a la participación de Twitter, pero rápidamente. ¿Se ha logrado bajo esta administración de Guilherme Ángel, también de Eudith Girón, en este caso que también pertenece a esta federación, mejorar laboralmente dentro de PDVSA? ¿Y la industria ha mejorado? Mira, la industria petrolera, ese es un tema muy complejo. Te lo explico por qué. La industria petrolera discute convenciones colectivas cada dos años. Cada dos años, recientemente, bueno, el año pasado, el 1 de octubre, se discutió la última convención colectiva con una vigencia de dos años. Todos los años se han dicho todo lo humanamente posible. Los trabajadores que nos están observando, yo he sido negociador principal de las convenciones colectivas por más de cinco convenciones colectivas en la industria petrolera. Yo te puedo dar detalles exhaustivos de todo lo que dentro de las convenciones colectivas se han logrado conquistas y mejoras, entendiendo de que ciertamente hoy en día la guerra económica ha afectado a todos los venezolanos. Eso nosotros no podemos aquí decir... ¿Pero es solo guerra económica o hay sabotaje interno dentro de PDVSA? Hay PDVSA sectores, y yo lo voy a denunciar públicamente, que ciertamente son enemigos de la clase obrera. Hay un programa recientemente aquí, escuché cuando preguntaban de los adecos entre PDVSA, de los sectores. Yo considero que es un sector que no entiende, que no tiene ética profesional, que no cumple con sus responsabilidades y que atiende los intereses del pueblo, porque PDVSA no es nosotros los trabajadores. PDVSA trabaja para más de 30 millones de habitantes, para todo el pueblo venezolano, y es una responsabilidad de cada uno de nosotros que nos tendría que estar en las condiciones que esté ahorita. Y sin embargo, nosotros consideramos que la gran pelea y la gran batalla se viene dando día a día con cada uno de los trabajadores en las áreas, y por eso nosotros promovemos realmente mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que hoy en día se ve afectada por los muchos intereses. Primero, por la mala gestión de nuestro presidente de la Federación, señor Guirangel, que evidentemente ya cumplió un papel histórico, y nosotros como trabajadores emplazamos que sean los nuevos hombres y mujeres que asuman ese rol. Señor López, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, pero es mi compañero Gabriel López que se la presenta de inmediato. Gabriel. Efectivamente, este señor López, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en primera página. Vamos a iniciar el recorrido con los comentarios de la audiencia. Escribe Freddy González y le pregunta, señor Jaime, díganos a los venezolanos, ¿cuánto es la producción en barriles diarios de PDVSA? La producción de barriles diarios en PDVSA está por el orden de los 2.200.000 barriles diarios. Es evidente, y de hecho, en el último informe de finanzas del presidente de PDVSA se determinó el declive de algunos pozos petroleros e inclusive en la parte económica lo que han sido los ingresos del último periodo del 2015. Es evidente que tenemos un descenso en la producción producto de muchos elementos dentro de la industria petrolera, pero es importante que los trabajadores podamos asumir el compromiso y la responsabilidad de incrementar la producción conjuntamente con la gerencia de nuestra industria. Seguimos revisando porque son muchos los comentarios, señor López. Daniel Contreras le pregunta, ¿podría decirnos qué pasó con el pago del aumento previsto ya que no se cumplió lo prometido para este último? Mira, hay responsabilidad y tenemos que decirla claramente a través de la gerencia de relaciones laborales de la industria petrolera. Es evidente que cada vez que se anuncian unos aumentos siempre hay algunas incongruencias con la aplicación de los sistemas. Recordemos que PDVSA tiene más de 100.000 trabajadores en el sistema y cada vez que se refleja un tipo de aumento, como el último que se reflejó, que es un aumento producto del nuevo tabulador y las escalas salariales, bueno, hubo muchas incongruencias. Trabajadores que son trabajadores recién llegados a la industria están devengando mayor salario que trabajadores que tienen 20, 25 años en la industria y eso no puede ser posible. Pero eso es parte de la organización. Otro de los comentarios que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, la escribe, por ejemplo, el señor Rafael Loreto. Le dice, señor Jaime López, venga a Valle de la Paz con el Estado Huarico y vea la realidad de PDVSA. Petro Huarico le acabó la corrupción y la desidia. Nosotros internamente hemos estado denunciando algunos elementos de esa naturaleza. Nosotros somos revolucionarios, pero somos irreverentes en el debate y lealtad en la ciudad. Nosotros estamos comprometidos con el proceso revolucionario, pero no apoyamos ningún tipo de corrupción y no apoyamos ningún tipo de gerentes que prácticamente toman PDVSA como si fueran dueños de algunos sectores y evidentemente eso viene haciéndole mucho daño al país. Alfonso Pernilla le pregunta, ¿por qué entre los dirigentes del sindicato petrolero existe tanta pugna y desigualdad si todos son chavistas y revolucionarios? Hay algo muy importante que es la democracia participativa y el debate. Es evidente que cuando las cosas no funcionan, no están bien, también hay que levantar la voz de protesta. El trabajador petrolero y especialmente el trabajador insignia de la industria petrolera tiene eso como bandera histórica. Nosotros hemos dado grandes batallas dentro de la industria, recuperamos la industria en el paro sabotaje de 2002-2003 y nosotros nuevamente no vamos a dejar perder la industria y menos nuestra federación única de trabajadores petroleros, no vamos a permitir que la derecha se apodere de nuestra federación que es la más importante del país. Las pugnas siempre van a existir, inclusive en los partidos políticos de oposición. No es un secreto para nadie que los diferentes partidos políticos siempre tienen su punto de entender, pero eso es producto del debate del día a día, del tema político. Vamos a finalizar con uno de los comentarios que nos llegan y escribe Alis Das Neves y le pregunta si sabían de todas esas irregularidades en la FUTPB, ¿por qué justamente ahora que hay elecciones es que están denunciando esto? Mira, estamos en elección, parece mentira, pero cada vez que llega un proceso electoral siempre sale todo este tipo de aflora en este tipo de situaciones. Evidentemente, cada autoridad o los representantes de la FUTE llegaron a su fin. Es evidente que se quiere lograr una nueva representación entre la FUTE que responda a los intereses de la clase obrera. Mira, los trabajadores son los únicos que pueden evaluar la gestión de cada uno de los miembros de los secretarios ejecutivos que participamos allí y nosotros queremos someternos a ese proceso, pero un proceso transparente o un proceso democrático. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa. Cada trabajador, cada dirigente tiene su gestión propia y su gestión propia es lo que lo va a conllevar realmente a ver si se queda o se va. Nosotros estamos muy claros en eso. Me quedan segundos para despedir la entrevista. Hay temor de que el sindicato de trabajadores de PDVSA caiga en manos de oposición dentro de la industria, por ejemplo. Mira, más que en manos de oposición, nosotros consideramos que no pueden seguir en manos de los incapaces. El espíritu de lucha de la clase obrera, trabajadora, petrolera, no puede seguir en manos de los incapaces. Nosotros consideramos que hay una nueva gestión dentro de la política interna sindical. El sindicalismo del pasado quedó en el pasado. Ahorita los nuevos dirigentes, los nuevos representantes naturales de los trabajadores son trabajadores con una cualidad muy diferente. Son profesionales, técnicos, abogados, ingenieros. Y conseguimos una gama de trabajadores con gran expertise y nosotros estamos conscientes que debe ir de ahí a una nueva federación que realmente responda a los intereses. No podemos tener una federación cerrada, no podemos tener una federación secuestrada y unilateralmente, únicamente dirigida por Guirranjel. El único que firma cosas allí en la FUTE es Guirranjel. El único que hace todas las cosas es Guirranjel. Entonces, tiene una federación prácticamente aislada y una cuestión importante que quiero denunciar al presidente de la República, ha despolitizado a los trabajadores de nuestra industria petrolera. Muchísimas gracias al señor Jaime López, secretario ejecutivo de la Federación Europea.